¿Qué es el proyecto de anatomía? Estamos comenzando un proyecto pionero en España, intentando integrar las prácticas tradicionales de anatomía, como son las disecciones, con la innovación tecnológica, utilizando unas gafas de aumento de realidad virtual que útil van a utilizar o están utilizando en el servicio de traumatología del hospital. Es una técnica que nos ha cedido la SMIT-NIFEU, la Casa Comercial SMIT-NIFEU, y que se utiliza o se ha desarrollado para, fundamentalmente pensando en la cirugía, en la técnica quirúrgica, de tal forma que nos permite que el cirujano pueda estar en contacto con otros cirujanos expertos en una determinada técnica en cualquier parte del mundo. Además, nosotros lo que estamos utilizando para la docencia. La docencia no es solo de residentes y de médicos especialistas en formación, sino también, porque pueden ver y además interactuar con el cirujano preguntándole cosas en ese momento, y el cirujano puede estar además explicando y ellos están oyendo la explicación del cirujano, sino también hemos empezado a utilizarlo con alumnos. Hemos empezado ya haciendo cirugías conectados por medio de Teams, del sistema Teams con alumnos de quinto y de sexto, y hoy hemos empezado a utilizarla en las clases de anatomía. Estamos explicando la utilidad práctica de la anatomía, las vías de abordaje, que es la anatomía aplicada a la química. ¡Gracias!